Inizamos con otro lamentable caso, el testimonio de los padres de dos menores que son noticia porque el abuso del que fueron víctimas llevó a la justicia a dictar una histórica condena contra la iglesia católica. Tenemos reportes en vivo para desarrollar estas y otras noticias del día. Empezamos con María Camila Díaz para que nos recuerde, María Camila, la historia que involucra a un sacerdote. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde el municipio de Soacha, acá en el departamento de Cundinamarca, en donde precisamente reside esta humilde familia que justo hace ocho años, en el año 2007, vivió una de sus peores pesadillas luego de que confiaran en el cura Luis Enrique Duque. Mientras no tenían recursos económicos, este hombre abusó de sus dos menores de siete y ocho años. Esta es la historia. Luego de ocho años de que el sacerdote Luis Enrique Duque abusara sexualmente de dos niños de siete y ocho años en el Líbano, Tolima, hoy los padres recuerdan aquel terrible episodio. Lo que pasa es que el padre me mantenía manoseando y a mí me duele aquí. Y me manoseaba y él nos acostaba de nudos en el suelo en una colchoneta y él se acostaba de nudos en una cama con una bata. Y a la medianoche los cogía y los pasaba para la cama de él y comenzaba a manosearlos. De estos hechos, los padres tienen sentimientos encontrados. Por un lado, la madre dice que no perdona ni a la iglesia, ni mucho menos a este cura que le causó este daño a sus hijos. Para uno lloró a perdonar, lloró, lloró para eso. Pero el padre de los menores piensa diferente. Que el sacerdote que pague lo que cometió con los hijos, que pague y yo no le tengo roncón a la iglesia. Yo soy católico toda la vida y me gusta mucho la iglesia, la misa. Yo voy, pero que todos los sacerdotes no, que imposible vayan a abusar de los menores. Yo no, 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 no. La madre de los niños celebró la condena a la iglesia proferida por la Corte Suprema de Justicia, que la obliga a indemnizar a la familia con 800 millones de pesos y a pedir excusas públicas. Dijo que planea cambiar su vida. Mis hijos dicen que ellos quieren como una finquita, para ellos que haga cultivo, como cubierta de café, como papel, sembrar, cultivos, el plátano, la yuca. Para ellos, que dicen que para ellos también colaborar dentro de la finca. Mientras tanto, esta familia abandonó el Tolima y hace un año viven en un barrio de invasión en el municipio de Soacha, Cundinamarca. También volvimos a reconstruir, Noticias Caracol volvió a reconstruir esta historia en el municipio de Líbano, en Ibagué. Esta es la nota de Marjorie Trujillo. La condena a la iglesia católica por los abusos a los que sometió el sacerdote Jorge Enrique Duque a dos niños desplazados en la iglesia San Antonio de Líbano no sorprendió a sus habitantes. El abogado defensor de la familia dijo que reciben el fallo con la esperanza de empezar una nueva vida. Pero en algo rezarse el daño a esas víctimas, puesto que en ese momento están viviendo en un barrio de invasión en el municipio de Soacha. 800 millones de pesos será la suma que la iglesia católica tendrá que pagar a las víctimas, un fallo sin antecedente, pues el alto tribunal dice que existe una responsabilidad patrimonial por parte de la iglesia por los abusos cometidos en contra de estos dos niños. Además, su defensor dice que también fueron abandonados por el Estado. Que nunca tuvieron ni seguimiento psicológico por parte del bienestar familiar y mucho menos del Estado y mucho menos también de la iglesia católica. Aquí al interior de esta casa que hace parte de la iglesia San Antonio era donde el padre Luis Enrique Duque abusaba de estos niños entre 5 y 7 años. Aunque inicialmente los libaneses apoyaron al sacerdote, ahora celebran la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Maravilloso porque si son unas personas que de verdad necesitan, pues de verdad que tarde o temprano Dios les dio su recompensa. El presidente del episcopado, Monseñor Luis Augusto Castro, lamentó lo sucedido y se mostró respetuoso con la decisión judicial. Nosotros de ninguna manera lo vamos a disculpar ni lo vamos a esconder. Actualmente el padre Luis Enrique Duque se encuentra en la cárcel Bellavista en Antioquia, purgando una condena de 18 años por el abuso al que sometió a los menores. Mientras que la familia intenta recuperarse de estos daños irreparables a estos menores de edad y también esperan esta indemnización, el padre a esta hora está purgando una condena de 18 años en una cárcel de Bellavista en el departamento de Antioquia. Desde el municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca, María Camila Díaz, Noticias Caracol.